No se ve duda de que este hombre es un auténtico paladín de la democracia, un vivo ejemplo de patriotismo y respeto a las instituciones. Claro, si no se toma en cuenta su capricho de ampliar su mandato. Como sea, por lo pronto, Jaime Bonilla dijo que va a acatar el fallo judicial al respecto. Ya sabe cuál es la disputa, que finalmente se puso en la boleta que eran dos años, pero que él se registró para cinco años. ¿Cuál es la realidad? Bueno, política grilla, asquerosa, como siempre. Un día después de que el Congreso de Baja California envió la reforma de ampliación de mandato para el gobernador electo de dos a cinco años, a fin de que la publique el Ejecutivo local, Jaime Bonilla Valdés reiteró que la razón le asiste, contrario a lo que ha señalado tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque también adelantó que si se llega a dirimir el caso en la Suprema Corte de Justicia, acatará la determinación cualquiera que ésta sea. Aquí nadie se está brincando las trancas para nada, estamos siguiendo el proceso. Y el proceso es ese, cuando ya tengan la oportunidad de impugnarla a través de cualquier acción, bueno, pues ya se ventilará en la próxima instancia. Lo que diga la Suprema Corte se va a acatar, si dice que es por dos años, se va a acatar, si dice que es por diez meses, se va a acatar, si dice que es por cinco años o seis años, se va a acatar. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el político molinista advirtió que la ley le permite ir hasta la última instancia para proteger sus derechos político-electorales y demostrar que la única convocatoria válida fue la publicada en el periódico oficial de la entidad el 8 de marzo de este año, la cual mostró notariada y no la convocatoria anterior o posterior, que no cumplió, dijo, el requisito de su exhibición para que la conocieran los bajacalifornianos. Lo que pasa es que el INE está acostumbrado a cometer errores y nadie le levanta la voz, nadie le dice que están mal porque se sienten los árbitros del mundo. Ellos se equivocaron al estarle informando a la comunidad a través de esta convocatoria que era de cinco años. Entonces el argumento es muy sencillo, la única convocatoria que existe, fíjese en la fecha, es el 8 de marzo. Acompañado de quien será su secretario general de gobierno, Amador Rodríguez, y parte de su equipo de abogados, el candidato ganador de la contienda de julio pasado, descartó que este golpeteo político de la oposición afecte la credibilidad de su gobierno, al tiempo que rechazó que este capítulo busque ser un experimento para buscar cambiar las reglas del periodo de gobierno a nivel federal. No se vincula el hecho de que pretenda que se use esto como un adelanto para modificar la presidencia de México, no tiene nada que ver, las cosas no son vinculatorias para nada, y además cada quien tiene sus derechos políticos, si nosotros creemos que estamos correctos y no se ha hablado de la constitución, moralmente estamos correctos. No es que haya agandalle de bonilla para ganar tres años más, es el registro que tuvo, es lo que mandaba la convocatoria, y es lo que los ciudadanos de Baja California votaron en ese momento. Pese a que se le insistió que según el INE y el Tribunal Electoral, en los dictámenes de registro de candidatura y la entrega de la constancia de mayoría, se especificaba que la gubernatura concluirá el 31 de octubre de 2021, Bonilla Valdés negó haber sido informado de ello. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Después de esta conferencia, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, contestó a Bonilla. En su cuenta de Twitter publicó paso a paso en 12 tuits, cómo fue la elección de gobernador en Baja California. Además, exhibió documentos en donde se aclara que la convocatoria para el gobierno era por dos años. Se dejó claro, de principio a fin, pese a las impugnaciones, se celebró un proceso electoral para elegir a un gobernador por un periodo de dos años. Y tras recibir la reforma que amplía el periodo de la próxima gubernatura, la llamada Ley Bonilla, el gobernador de Baja California, Francisco Vega, anunció que será publicada este viernes en el periódico oficial del Estado. Detalló, que la publicará bajo protesta para que las impugnaciones puedan avanzar.